Bueno, la vida me llevó a un lugar inesperado, no estaba preparado. Estábamos a 6 grados aquí, y estaba desnudo, pero adivina qué, a nadie le importaba una mierda. A veces en la vida, tu mente queda secuestrada. Cuando eso te pase a ti, quedas como un tonto. Tus objetivos, tus ambiciones, todo sale por la ventana. En la vida todos pasamos por diferentes cosas. A veces la chica rompe con su novio, pero adivina qué, debes superarlo, y no es solo una vez. Tal vez fallaste en un examen en la escuela, trabajaste muy duro, pero adivina qué, tienes que superarlo. Aprende a no dejar que secuestren tu cerebro. Quizá te preparaste mucho para esa promoción en tu trabajo. Y sí, puede ser que se lo hayan dado a alguien más, pero adivina qué. Tienes que dejarlo atrás o secuestrar a tu mente. No permitas eso, o te hará una persona más pequeña. Sé el dueño de tu mente. No te entregues así a la vida. Debes soñar en grande. Que sean grandes sueños es muy importante. Algunos podrán ser médicos, abogados, dentistas, otros trabajarán en operaciones especiales. Entonces, si tienes un gran sueño, podrás ver dónde está y dependerá de ti ir a tocarlo. Pero piensa en esto, si tu sueño es lo suficientemente grande, puede llegar a convertirse en una maldita pesadilla. Y durante esa noche oscura, pueden llegar a tu mente algunas preguntas. Realmente quiero estar en operaciones especiales. Puede que no sea un buen nadador, pero no por eso voy a salir corriendo. A veces necesitas el fracaso. Estas preguntas pueden inundar tu mente. ¿Por qué estoy aquí? No soy lo suficientemente bueno. Créeme, conozco esas preguntas. Inundarán tu mente. Si no tienes respuestas, entonces vas a renunciar. Debes contestarte esas preguntas. No debes olvidar repetirlas y tratar de dominarlas para ser mañana mejor de lo que eres hoy. Siempre, siempre. Abrazar y buscar el sol. Recibo muchas preguntas acerca de cómo perdí tanto peso. Quieren saber cómo pueden empezar. Básicamente, creo que lo piensan demasiado. Solo deben decidir perder peso. Yo conseguí un entrenador. Solo dejé de estarlo pensando. No estoy de acuerdo del todo con Jenny Craig, ni todo lo que hace. Lo que hago básicamente es no pelear contra la comida. Acabo con las calorías. Es allí donde te lleva el entrenamiento. Deja de pensarlo. Y busca un entrenador. Debes comenzar a caminar. Y después a correr. Ve al gimnasio. Necesitas un buen entrenador. No es la gran ciencia. Muchos hablan sobre entrenamiento. Debes entrenar primero. Para después hablar de ello. Algunas veces te levantarás por la mañana y estarás adolorido. Y te sentirás muy cansado. No, no solo pienses en tus piernas adoloridas. Sal de tu cabeza porque ya lo estás pensando demasiado. Hay muchas veces en la vida donde no quieres estar donde te encuentras. Podrías simplemente renunciar. Pero recuerda esto. No es un pasatiempo o una broma. Es un estilo de vida. Cuando encuentras lo que es importante para ti. Nadie te lo va a dar ni tu entrenador. Solamente tú. La cosa es esta. Ni siquiera lo digas. No debes ser como la gente común. Nunca lo has sido. No te detengas con el cansancio. Solo cuando lo hayas logrado. Cuando me uní la primera vez al ejército. Supongo que fue una de mis peores temporadas. Me aconsejaron que me mezclara con los demás. No levantes la mano. Y asegúrate de no hacer absolutamente nada. No hagas nada que supere las expectativas. Como tratar de ser el mejor. Me di cuenta que esa mentalidad te mantiene en el nivel justo donde te encuentras. Y lo nombré como la mentalidad cegada. Ya he tenido esa mentalidad. Y pensaba que estaba bien con 297 libras. Estaba bien sin salir a correr ni a nadar. Nunca pensé ser un cil de la milicia o un guardabosques. Entonces decidí, ya saben. Empujar todos mis límites. Te mantendrás con una mentalidad cegada hasta que no mires a todo tu alrededor. La sociedad ahora mismo. La mayoría simplemente se encuentra completamente cegada. Date cuenta. Estamos cegados. Cambia tu mentalidad. Y no dejes que tu cerebro sea secuestrado por las circunstancias.